Con mucho entusiasmo los jóvenes participantes en el curso de cocina internacional en Usulután aseguran que están aprovechando al máximo la oportunidad. Sé que muy alegre, muy entusiasmada porque casi no se dan estas oportunidades, verdad, y todo es gratis. Y bueno, aparte de que es gratis nos da muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, muchas experiencias porque se ven cosas que no se ven, como le podría decir así, a menudo, verdad, entonces es una buena oportunidad que nos han brindado ellos. Tienen por meta capacitarse para emprender un negocio propio y solo se requiere el interés de capacitarse. Mi meta es seguir aprendiendo más, verdad, entonces, no sé, tal vez podríamos emprender nuestro propio negocio y así darlos a conocer en todo. La cocina internacional ofrece variadas especialidades que están siendo impartidas en este curso. Específicamente estamos especializándolos en el área de cocina internacional, por ejemplo, arroz paella, arroz blanco, arroz a la valenciana. En el área de pasta llevamos lasaña de pollo, canelones de res. En el área de ensalada llevamos ensalada italiana, ensalada tipo campero, ensalada fresca. El centro de formación vocacional de Usulután ofrece varias capacitaciones y se imparten según los concursos de licitación y el número de interesados. Con imágenes y edición de Gerson Fuentes para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.